La rampa de lanzamiento costó alrededor de 21.500 millones de dólares de construcción. Del lado derecho, el que vemos más oscuro, está la estructura móvil de mantenimiento que mide 122 metros y pesa 4.444 toneladas. Aquí, a 100 metros de la rampa de lanzamiento, están colocadas todas las cámaras de televisión que tomarán los detalles del lanzamiento del día 16. Como ustedes se pueden imaginar, ninguna de estas cámaras tendrá camarógrafos que las manejen el día del lanzamiento. Son automáticas y hay colocadas todo alrededor de la rampa de lanzamiento. La Polo 11, con el Saturno V, mide 109 metros de altura. Pesa 2.800 toneladas cuando está llena de combustible y sólo 195 toneladas sin combustible. En este momento se hacen los últimos preparativos, pues faltan muy pocos días para el gran día, el día 16 de julio a las 9 y media de la mañana. Los puentes 8 y 9 que ustedes pueden ver allá arriba dan directamente al módulo lunar y por esos puentes cruzan los tres astronautas todos los días cuando suben por el ascensor para trabajar en el módulo lunar. La cabina que ustedes ven allí arriba está colocada al lado del Apolo y es un escape de seguridad. Si hubiese cualquier tipo de problema, los tres astronautas entrarían a esa cabina que baja por los hilos a una velocidad de 120 kilómetros por hora, pues no tiene frenos, y llegan aquí abajo. En este tanque que tenemos detrás nuestro está el oxígeno líquido necesario para el combustible del Saturno V. Y detrás nuestro, el otro tanque que tiene hidrógeno líquido, también necesario para la combustión del Saturno V. La especie de rampa que ustedes ven en el medio, que parecería de madera pero es de metal, es igual a la que está colocada debajo del cohete y que separa los dos combustibles, las dos llamas de los combustibles para que no haga un inmenso agujero en la Tierra. Esta rampa de lanzamiento, idéntica a la del Apolo 11, a la cual en este momento no podemos acercarnos por razones de seguridad, fue la utilizada para el Apolo 10. La especie de tobogán que tengo detrás mío, cerrado, es el utilizado por los astronautas en caso de algún accidente y que lleva directamente a un cuarto donde pueden salir por debajo de la Tierra y escaparse de cualquier explosión. Los tubos que vemos colgando allí en este momento son tubos de conexión, por donde sale agua, energía, electricidad o combustible en el momento del lanzamiento. Detrás los enormes soportes en el cual está apoyado el Saturno y el Apolo. Y aquí abajo el interior de la rampa de lanzamiento. Lo que vemos aquí es el separador de combustible que vimos en la otra rampa y que en ese momento estaba nueva y clarita y que ahora está negra y quemada porque fue la utilizada en la Apolo 10. Estamos llegando hacia lo que se llamaría la trinchera de las llamas. Porque aquí adentro, aquí abajo, después del lanzamiento, las llamas corren por cada lado de ese esqueleto de metal para no provocar un enorme agujero por abajo. Las paredes tienen 13 metros de altura. Y por supuesto, en el momento del lanzamiento, aquí no hay absolutamente a nadie. Pero aquí, por supuesto, ya hay gente trabajando. Porque después del último lanzamiento de la Apolo 10, quedaron una enorme cantidad de destrozos. Y ya se está preparando para el próximo lanzamiento, que seguramente será la de la Apolo 12. ¡Gracias! ¡Gracias!